Esta es la réplica de Swissarm, del SAR-10 Bull Barrel. Es un sniper con una potencia de 1,6 J, alcanza los 420-500 FPS y con la cualidad de un Bull Barrel, de cañón gordo y no muy largo. Incluye la mira de scope de 4x32 también de Swissarm. Bueno, pues vemos cómo queda en la Bull Barrel, aflojamos el ray, la parte de Swissarm mirando a nosotros. Aplastamos. Aplastamos. El cañón es igual de grueso en todas partes, esto hace que también tenga una precisión mayor siendo más corto. Tiene el hop-up ajustable, dos raíles, incluye la correa táctica y un cargador tico-tico y una varilla limpiadora. El cargador lo tiene en la parte inferior, pulsando aquí lo sacamos. Y la réplica trae un tico-tico para cargarlo más fácilmente aunque también se puede cargar manual. El cargador se introduce, aquí es donde tiene el seguro, en la parte hacia nosotros está puesto y aquí está desactivado. Ponemos el seguro, tiramos el cerrojo, que es muy suave, muy agradable de usar y de jalar. Cerramos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.